Y a todos, yo soy empleada del Banco de la Nación Argentina. Bueno, en principio agradecerles al gremio, al sindicato, especialmente a todos los docentes, por muchas razones. La primera razón, que fueron los primeros que salieron a solidarizarse con nosotros. Pero esto viene desde antes, no viene desde ahora. Desde antes, de cada uno de ustedes que está en la educación pública, nos enseñaron a leer, nos enseñaron a sumar y también nos enseñaron a razonar problemas. Hoy el Banco está atravesando un problema muy importante. Ya el directorio de Banco Nación contrató una consultora, la del Liendo Sociedad Anónima, que estuvo en la época del menemismo. El valor de la hora que le paga el banco a esa consultora es de 120.000 pesos. Al Banco Nación lo quieren dividir en unidades y desguazarlos. Como por ejemplo, el área de legales, que los profesionales son del Banco Nación, pasaría a ser tercerizado. El área de los choferes y de los camiones blindados, pasarían a una empresa privada, como BRIC o Prosegur. El área de asistencia médica pasaría a ser tercerizada. Bueno, les cuento que el 20% de los depósitos de todas las argentinas y de todos los argentinos están en Banco Nación. Banco Nación no da pérdida, da ganancias y aporta al Tesoro Nacional todos los años un porcentaje de sus utilidades. Aquí estamos nosotros con los libros para que nos ayuden a llegar al Congreso de la Nación con una ley para la no privatización de Banco Nación. Porque cada uno de los argentinos y argentinas necesitamos de la banca pública. La banca pública es la que acompaña en todos los procesos que se sufren en el país, como fue el de la pandemia, el de la sequía, el de las inundaciones, donde se pagan las asignaciones universal por hijo, los programas sociales, donde se pagan las becas Progresar. Por eso les pedimos que solidariamente nos acompañen con la firma y solamente agradecerles por este espacio que nos brindan y también por habernos educado en una educación pública. Gracias a todos y a todas. Gracias.